Adrenalízate con la mejor opción DJ Iván Con sus mezclas y precisión Sigue siendo el mejor de la nación Bueno, está bien, está bien, está bien El día de San Sebastián, cumpleaños Tomasita, ese maldito caimán Se ha llevado a mi negrita Ay, manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay, manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay, manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ella te coge el toro Sus cachitos son de oro ¿Qué te coge la vaca? Sus cachitos son de plata Ay, manito linda, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Siempre al compás de la música DJ Iván Él es excelente Ese maldito caimán fue casado en un zanjón Ese fue el que le mordió la lengüita corazón Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Eh, que te coge el toro Sus cachitos son de oro Eh, eh, que te coge la vaca Sus cachitos son de placa Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El caimán se la llevó Ya te va a llevar el caimán Ya te va a llevar el caimán Precaución Se ha comprobado Que todo agotamiento físico y mental Es causado por una claustrofobia musical Y el IGA Tu alternativa física y mental Dígame amigo ¿Cómo puedo yo explicarme? Porque no tengo la culpa De que yo amé a esa mujer Si ella me dice Que le dé todas las noches Lo que yo tengo pa' ella Y hasta me hace estremecer Y yo le canto Porque siempre está rabiosa Es la mujer que yo más quiero Y la pongo a gozar también Quiere que yo ve Que le dé cada ratito Lo que más le gusta a ella Y la tengo que complacer Iván El DJ Único Deja la que venga Deja la que suba Deja la que suba Ay déjala ya Que ella quiere que yo Le haga su maldad Quiere que agarra Quiere que agarre La pechito a la que suba La pechito la acaricio Y la pongo a comer también Y vuelve y dice Que le dé todas las noches Lo que ella me está pidiendo Y ella me lo da también Y ella me lo da también Y ella me lo da también Voy a besarla Voy a tocarla Ay para que me sienta Voy a besarla Para lo que sé Voy a tocarla Ay para que esté contenta Pa' que disfrute Ay conmigo esa mujer Abrázala pa' acá Abrázala pa' allá Ay déjala que venga Porque quiere gozar Abrázala pa' acá Abrázala pa' allá Porque quiere que yo La lleve a vacilar Mira con esa mujer Mira con esa mujer Mira con esa mujer Que lo que quiere es gozar Mira con esa mujer Mira con esa mujer Mira con esa mujer Lo que quiere es vacilar Y ahora Y que vive en turco Y está haciendo Que te quito Amarillo Voy a besarla Voy a tocarla Ay para que me sienta Voy a besarla Ay para lo que sé Voy a tocarla Ay pa' que esté contenta Pa' que disfrute Ay conmigo esa mujer Abrázala pa' acá Abrázala pa' allá Ay déjala que se venga Porque quiere gozar Abrázala pa' acá Abrázala pa' allá Porque quiere que yo La lleve a vacilar Mira con esa mujer Mira con esa mujer Mira con esa mujer Que lo que quiere es gozar Mira con esa mujer Mira con esa mujer Mira con esa mujer Lo que quiere es vacilar Uff Esto está buenísimo Y elegante Y elegante Y ahora salimos a avanzar Vamos a bailar Vamos a gozar Que la vida es cortica Y la tenemos que gozar Vamos a bailar Vamos a cantar Que la vida es cortica Y la tenemos que gozar Ay me gusta la chica Que gozona 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 Porque la mujer gozona Es la que pone uno a gozar Porque la mujer gozona Es la que pone uno a gozar Ozona, 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 Ozona En el Master Control, Iván Pura Merma En Año Nuevo va, en Carnavales va Esta linda recucha que te pone a vacilar Con esta vainita vamos a rumbiar Que la vida es cortica y la tenemos que gozar Y me gusta la chica, que gozona 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 Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Porque la mujer gozona es la que pone uno a gozar Gozona, 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 gozona Gozona, 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 gozona Gozona, 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 gozona Y el y ya, simplemente, impactante El ejemplo a seguir La vida es cortica y la tenemos que gozar A gozona, 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 gozona Por una rumbera, por una gozona Oye, me pierdes Para de moda, para de moda Para de moda Y el y ya, display, DJ, Iván, Iván La combinación de monedora y punto Gracias